Estamos en Libertador y Ramos Mejía, a pocos metros de la terminal de ómnibus y de trenes de retiro. ¿Qué ocurre aquí? El gobierno de la ciudad desplazó hace más de cuatro años un cruce peatonal porque era peligroso. Lo curioso es que el 40% de la gente hoy no lo respeta. Invitamos aquí al subsecretario de transporte de la ciudad, Juan José Méndez, justamente para que nos explique. ¿Por qué razón ocurre esto y qué van a hacer para solucionarlo? Y hace un tiempo en lo que trabajamos es en observar qué es lo que hacen los vecinos. Muchas veces ellos cruzan, no por donde está indicado la senda peatonal, sino por otro espacio. Esta es una esquina típica donde las líneas de deseo no coinciden con las sendas peatonales. ¿Y qué son las líneas de deseo? En general son el camino más corto, el camino más rápido. La gente rápidamente evalúa, antes de cruzar los vecinos en su cabeza, el razonamiento de, bueno, ¿cuál es el camino más rápido y más corto? Esta diagonal. ¿Y es lo que hacen? En ese caso lo que vamos a hacer es tratar de acercar los cruces peatonales formales, las líneas, las sendas, lo más parecidas posibles a las líneas de deseo. En algunos lugares el cruce va a ser 100% el que el vecino todos los días desea o automáticamente siente el impulso de realizarlo. Y en otros va a haber una combinación. Quizás va a tener que caminar unos metros más, probablemente menos de lo que camina ahora, pero va a tener que caminar unos metros más de lo que dice Arie. Esta es una intersección donde participan Maipú, Juncal, Ramos, Mejía del otro lado y la avenida Libertador. Acá pasan todos los días por este centro de transbordo 200.000 vecinos. En el corto plazo, para evitar que esto suceda hasta que termine la obra, no se puede hacer nada como para resolverlo. Hagamos lo que hagamos, si la gente no cumple con respetar el semáforo del rojo, pueden seguir produciéndose siniestros. Eso, por supuesto, requiere también de que los vecinos se comprometan con la seguridad vial. Y qué vamos a hacer nosotros desde la infraestructura es empezar a modificar todos estos cruces. Estamos en las cinco esquinas de Recoleta. Es Juncal, Quintana y Libertad. Esto era problemático para cruzarnos, ¿cierto? Hicieron acá una modificación que realmente es bastante llamativa. Sí, mirá. Antes esta intersección era un gran pedazo de pavimento donde los autos venían a alta velocidad, doblaban rápido, pasaban. A partir de esto, el primer efecto es que se calma el tráfico. Están estos maceteros que te ponen un límite físico, esos palos que son delineadores. O sea, la demarcación y el nuevo diseño te obliga a bajar la velocidad. Eso hace que ya los cruces sean más seguros.